Luego de que trascendiera de manera pública la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción sobre un posible caso de abuso de confianza y malversación de recursos públicos de parte de la exregidora independiente Carla Casio, el secretario del Ayuntamiento Jaime Beltrán manifestó que los regidores son autónomos para la manera en que quieran emplear el presupuesto asignado para ellos, por lo que el municipio es ajeno a esta investigación. Tendremos medidas y candados mucho más rígidos ahora para este cabildo que está arrancando, yo lo comentaba hace unas semanas, el presupuesto que manejan los regidores es un presupuesto independiente, particularmente en esta área de contratación de personal, ellos tienen asignado este presupuesto, lo que vigilamos es que efectivamente no se exceda en el uso de ese presupuesto, sin embargo ellos ya de manera discrecional, si ven que un asesor no funciona lo pueden cambiar y si luego no funciona lo pueden ir cambiando, lo que estaremos mucho más atentos y vigilantes es respecto de todos estos movimientos. El funcionario municipal señaló que en este caso en especial solo participaron con la Fiscalía Especializada en el aporte de información específica, por lo que reiteró su colaboración constante con las Fiscalías Generales del Estado para la investigación de este y cualquier otro caso que se le solicite. También insisto, los señalamientos han sido directamente sobre ella, no sobre el Ayuntamiento de manera global, ella tendrá que responder si es que hubo alguna falta y nosotros estaremos atentos también por si llegase a acreditarse alguna otra situación más. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.